Buenas noches aquí en el Tay Break Paddle en Roca 932 aquí en el centro de la ciudad de Punta Arenas está desarrollando la décima tercera fecha del Campeonato Nacional de Paddle con más de sesenta y seis parejas en competencia provenientes de varias ciudades de nuestro país. Vamos a a conversar de inmediato con Víctor Escalona quien es el administrador de este local pero además el organizador de esta jornada para que nos cuente un poquito porque este es un torneo que partió el día miércoles y se va a prolongar hasta el domingo con horario no es cierto bastante prolongado valga la redundancia. Bueno, es la segunda fecha que les otorga a ustedes de alguna manera la Federación de Paddle de Chile. Buenas noches. Buenas noches primero que todo muchas gracias por venir a cubrir y bueno sí como tú bien decías, segunda fecha que nos entregan acá para jugar de la Federación de Paddle de Chile nuestro club, la primera fue en abril, esta hora que comenzó el día miércoles, termina el día domingo con una jornada intensa de padel jugando todos los días hasta la madrugada, ya estamos un poquito agotados pero hay que seguir, como bien dices, 66 parejas provenientes de todo Chile y a la vez también parejas que vienen de la Patagonia argentina, tanto de Ushuaia, Río Turbio y de Río Grande, así que estamos muy contentos por la gran cantidad de gente que ha venido a participar. ¿Cómo ha visto el nivel? El nivel como siempre es muy alto, o sea, siempre estos torneos que son de la Federación de Paddle de Chile hacen realce a cada categoría, no solamente la primera categoría que es la más alta, sino que todas que sí o sí todos quieren quedarse con un premio, un puesto importante para quedar bien rankeados a nivel nacional. Vimos por allí jugando también al hijo del ex internacional chileno Mario Enrique Galindo. Así es, Marito, él está erradicado en Viña del Mar, es profesor de un club allá, al igual que yo, que soy profesor de acá, también un gran jugador de primera dentro de los 10 mejores de Chile, así que recién terminó de jugar, ganó su partido 6-2, 6-2, cómodamente, pero, y bueno, y a la vez es carta importante a llevarse el título de esta fecha. La competencia finaliza el domingo, ¿poco más o menos a qué hora esto? El domingo está programada la final a las 8 y media de la tarde, lo más probable es que siempre los partidos se atrasan un poco, porque eso ya no es manejable, o sea, totalmente queda a la espera de los resultados, si son muy largos o muy apretados los partidos, pero yo creo que fácilmente podemos estar a las 9 de la noche ya arrancando con la final de primera categoría, que es la última. Entiendo que usted es también el entrenador de alguna selección joven de nuestro país. Así es, ya desde el año antepasado quedamos, estoy a cargo de la selección chilena de menores, estamos viajando constantemente con los chicos, haciendo torneos, giras, viendo jugadores, talentos, y obviamente tratando de que el país progrese, que tenga nuevos recambios y que nos dé frutos para el próximo mundial que viene el año pasado, ya participamos el año pasado en México, y el próximo año ya nos toca otro nuevo. ¿Cómo está el nivel del pádel de Punta Arenas o de la región de Magallanes en relación a lo que pasa en el resto del país? En Punta Arenas, Magallanes, en realidad siempre ha habido un buen nivel de pádel, o sea, ya 20, 25 años que se juega pádel, es una ciudad que tiene mucha cultura de pádel, que la mayor cantidad de gente de la población sabe lo que es el pádel, así que siempre está bien involucrada los torneos apoyando y el nivel es obviamente muy bueno. Fabián, Parolin, verdad que es el presidente de la Federación de Pádel de Chile, vivió hace algún tiempo aquí en la zona, sé que conoce esto y por allí seguramente también va el apoyo de ustedes. Totalmente, o sea, él siempre da una mano al sur, que obviamente estamos muy alejados de la zona centro, pero sabiendo él que el nivel, como dije anteriormente, es muy alto y la cantidad de gente que viene a ver partido a partido, igual es una gran cantidad, que eso es también una parte importante que motiva a los jugadores que vienen al norte, porque no están acostumbrados a jugar con una cantidad de público de 100 personas, por ejemplo, que allá no se ve. Acá hubo una inversión bastante importante, porque hoy día estoy viendo, digamos, que la carpeta sintética. Así es, hubo un cambio importante en la superficie de las dos canchas, acomodándonos ya a lo más cercano posible a lo que es el nivel profesional, que se juega en canchas de blindes, que son de vidrio, con un césped sintético, que hace que el nivel del juego sea mucho mejor. ¿Hasta qué hora más o menos hoy día la jornada? Hasta las dos y media de la mañana, más o menos, hasta dos o tres de la mañana, sí. ¿Acá hay un costo, digamos, si alguien quiere venir a ver? No, entrada totalmente gratuita, invitados todos a venir, a participar, a venir en familia, a ver un poquito de pádel, a aprender del pádel y obviamente a pasar un rato agradable. Le agradezco la gentileza. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Muy gentil, muy amable, Víctor Escalona, organizador entonces de esta décima tercera fecha del Campeonato Nacional de Pádel, aquí en la ciudad de Punta Arena. Finalmente, en otro orden de la información deportiva, le comento que en las últimas horas se confirmó la presencia del jugador Juan Gallardo, quien fuera elegido el mejor jugador del Campeonato Nacional, ¿no es cierto?, de Fuxal, jugando por Tiquitiqui, hace muy poquito allí en Nueva Imperial, en la región de la Fuxal, desde el Tiebreak Padel, acá en Roca 932, informó ITV Noticias. Muchas gracias, buenas noches.